Noticias Vallevisión Dile, mira donde vivía ella, para arriba, vaya a buscarlo, vaya a buscarlo Donde yo viví tiene una cosa, es que la gente no andó a mí temprano Es que la gente estaba pasando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo ¿Qué cantidad de dinero ella te debe a ti? 500 pesos ¿Dónde quedan ubicadas las veces? En el frente de Villa y de América ¿Qué fue lo que sucedió contigo y la amenaza de esa mujer? Ella te manda unos tigres porque no te quiere pagar Ella no quiere pagar y lo traje un grupo de tigres en mi casa para matarme con los dos muchachos que yo tengo ¿Tú teme por tu vida? Ajá ¿Cuál es el nombre de esa persona? Naika ¿Entonces tú quieres que la metan presa a ella? Sí, porque ella quiere matarme con los dos muchachos ¿Estaban armadas las personas que fueron? ¿Eh? ¿Estaban armadas? Ajá ¿Cuántas personas fueron hasta tu casa? Ay, yo no sé cuándo, porque yo estoy adentro, tú sabes bien yo estoy adentro ¿Te sorprendieron fue? Tú sabes bien cómo están los tigres ¿Entonces tú vives con dos niños menor de edad? Con dos, con dos muchachos yo Noticias Vallevisión